Buenas noches a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir y recién llegan al canal. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Mi intención es consentizar a los jóvenes de nuestra sociedad. Para que no cometan el mismo error que yo. Que por creerme piola termine en cana. Yo les cuento como es vivir en la cárcel. Y la cruda realidad que se vive. Les cuento porque hoy por hoy cualquier persona viene a parar a la cárcel por cualquier cosa. Hoy les voy a contar del motín de la cárcel de Coronda. De la peor masacre registrada en la historia carcelaria de la Argentina. Esto sucedió en el año 2005 en la cárcel de Coronda. Yo estaba alojado en el pabellón 3 Población Común Peleadores. Así que ese día yo estaba en el patio con los vagos chamullando. Por allá se acerca el limpieza y nos comenta que le acaba de llegar una esquela. La esquela es un mensaje escrito en una hoja de papel. Así es como nos comunicábamos en ese tiempo con los demás presos. Y de esa manera nos poníamos de acuerdo. El limpieza nos cuenta que ese mismo día iba a haber un motín. Que el problema era entre los santafecinos y los rosarinos. Un conflicto que venían arrastrando desde hace muchos años. Y nunca se solucionaba entre ellos. Los rosarinos estaban haciendo las cosas muy mal. Estaban tumbeando en las visita y antichorreando al que se le cruzaba. Lastimaban a los pibes y los dejaban malheridos por un par de zapatillas. Los rosarinos no respetaban la visita y tenían apretados a varios pibes primarios. Unos días antes había habido visita y yo bajé. Estaba con mi familia y por allá en plena visita. Veo como dos rosarinos se fueron con las mujeres de otras pintas primarios al bondi. Así como yo estaba viendo la secuencia. Porque siempre hay que estar atento en la cárcel a todas las jugadas. Así que yo seguí charlando con mi familia y por allá se escuchan gritos. Eran las dos mujeres que habían pasado al bondi. Con los dos rosarinos y estos degenerados. Invitaron a otros para que también pasen a ruquear con las mujeres. Las mujeres no querían y se la estaban por violar. Así que le digo a mi familia que ya venía. Me levanté y puse pillos de lo que estaba pasando a un par de amigos. Que estaban tomando visita y cuatro pintas se me unieron. Así que fuimos hasta el bondi y entramos dos a una de las carpas y los otros tres a la otra capa. Las mujeres estaban siendo violadas entre varias pintas. Prácticamente delante de toda la población y nadie hacía nada. Así que entramos y sacamos a varios de los rosarinos a las puñaladas y que vayan a tomar suero al hospital por violadores. Por allá cayó toda la gorra así que nos sentamos como si nada. La gorra se llevó a estos violines al hospital. Pasó y llegó el lunes y como les contaba ya estábamos preparado. Teníamos que esperar que los santafecinos llegarán al pabellón 3 que es el pabellón en el que yo estaba. Así que después de las 5 de la tarde comenzamos a sentir. Gritos y que se acercaban los santafecinos. Un grupo de santafecinos llegan al pabellón con un guardia de rehén. Para que abriera todas las celdas. Así que salimos todos y comenzamos a prender fuego. Yo y un gran grupo de pibes salimos del pabellón y nos reunimos con los santafecinos. Teníamos la cárcel tomada y algunos de los santafecinos. Estaban jugando a la pelota con la cabeza de uno de los rosarinos. Que había sido decapitado por uno de los santafecinos. Así que todo estaba muy tensionado y aparte de los 14 rosarinos muertos. Hubo muchos lastimados. Eso era un infierno para los rosarinos. Hasta que llegaron los medios de comunicación a la cárcel de Coronda. Y comenzamos a negociar. Porque corrimos el riesgo de que la policía entrará y nos matará. Así que pedimos que las autoridades máximas se acercaran para negociar. La entrega de los uniformados que teníamos de rehenes. Para terminar con el motín. Ese día Coronda era un mar de sangre. Para mí el motín de Coronda fue uno de los más. Sangrientos de toda la historia carcelaria que yo he vivido dentro de las cárceles. Sinceramente este motín no le envidia nada a otros motines que yo he vivido. Recuerdo que ese día hasta prendieron unos colchones. En una celda y encerraron a un rosarino apuñalado para que se terminará de morir quemado. Amigos si aún no se han suscrito los invito a que se suscribirse y toquen la campanita de notificaciones. Así les avisa cada vez que yo suba un vídeo. Y así ustedes son los primeros en ver el vídeo. Dejen su comentario en la cajita de los comentarios. ¿Opinen qué les pareció el vídeo? Porque ustedes saben que yo les respondo uno por uno. Dame un like si te gustó el vídeo porque me estarías ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les recuerdo que yo subo vídeos todos los días. Les mando un fuerte abrazo a todas y a todos y será hasta el próximo vídeo. Saludos.